que tal a todos soy jodan taguerazo y hoy veremos lip sync en esta ocasión usaremos el personaje del último vídeo maga mecánica y dibujaremos varias bocas para interpretar las vocales una vez terminadas las exportamos a una capa de adobe animate sincronizamos las bocas con el efecto lip sync convirtiéndolos en signos primero ahora sólo nos falta sincronizar un audio a el efecto lip sync y veamos qué tiene que decir la maga mecánica hola qué tal a todos en la maga mecánica y es un gusto conocerlos esto es un ejemplo de lo que puedes aprender con nosotros una carrera un mundo de oportunidades multimedia y producción audiovisual